Mami no me estudia puta madre ¿Vas a dar rolo? ¿Te llamas? ¿El cielo? ¿Vas a dar rolo? ¿Vas a dar rolo? ¿Este quiere? ¿Se llama este güey? Es que te queremos hacer una entrevista así también A ver pinche como trabajo güey No vas a ir a mamá güey No, ya neta güey 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 Nooo ¿Qué te sientes de ser un sexy boy? ¿Eh? ¿Cómo haces para mantener el cuerpo tan sexy güey? Ay ya sé güey ¿Tienes cuerpo tan sexy güey? ¿Cuatro kilos de tortilla al día güey? ¡Mamá! Síguele, síguele Síguele amigo 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 ¿Eres un metro? 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 No, yo en serio ¿Qué te sientes de ser tan guapo? No mames güey Es una envidia para todos ¿Y tú cheque? Igual ¡Ay que boca! Güey ¿Qué se siente tener la vieja tras de ti? ¿Qué? ¿Qué sientes de tener que... Deja, te siga? Es muy feo güey ¡Te acosan güey! ¿Y los hombres también? ¡También güey! ¡También güey! ¿El cheque te acosa? Eres el cheque 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 La misma pregunta ¿Qué te sientes de ser tan guapo? No, ya sé ¿Qué te sientes de tener el hombre así como este pendejo de acá? ¡No, ya sé! ¡A ver, a ver! ¿A tu mamá? ¡A aguanta güey! ¡A ver, a ver! ¡A ver, vente los dos! ¡Ay el cheque viste! ¡A ver, a ver a tu amigo fue! ¡A ver a tu amigo el Cheque! ¡Míralo! ¡Eh, eh, eh! Está pasando sexymente Ah, es una pose Aquí no No, no, compañeros, eso es todo Si, volteamos